Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien Pues en esta ocasión vamos a hacer el video de acción al capítulo número 21 de Darling in the Franks Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno amigos, aquí nos quedamos en un momento, bueno, en un momento que nos cambió totalmente la perspectiva Y esto, la verdad yo lo tenía presentido, esta cosa de que estos cuates con las máscaras extrañas podían ser los malos de la historia Si lo tenía pensado, pero bueno, como les digo, este anime le veo una similitud a lo que es Quality of Code No se si ustedes sepan cual es ese anime, los que si saben van a entender a lo que me refiero con esto Es momento de que los humanos acepten su evolución, era lógico Bueno de hecho no son todos estos de las máscaras, eran creo que nada más dos Ay si eran personas Y eran morenitos Oh no, Hiro Uh, la princesa que es usuario está siendo sometida Uh, la está recordando a cero a tu ¿Qué rayos? Wow ¿Cuánto tiempo has vivido? Wow, está viendo, o sea, Hiro entró a los recuerdos de la princesa que es usuario Uy Uy, a parecer no hay, no hubo opening en este capítulo Bueno, eso creo, no, no ha pasado, ya se tardó mucho Pero bueno, a lo mejor más despuesito lo pasa No, esto es un gran caos, esto si es una gran guerra, eh No, contra los costosarios no Uh, Hiro Ah, no Lo retrasó, ah bueno Pero, ah Si, es que están atacando Uh, no manches Es un ataque a los invasores del cielo, obviamente Uh, qué piensan hacer Si, por lo menos hagan algo Uh, no, no vayan allá Bueno, sí Es que No, aún lo han perdido ¿Por qué te das? ¿Cuál es tu origen? Sí, obviamente le dieron como una especie de suero Tú eres su cló Tú eres su cló Ah, las 60 millones de años Guau 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 No, no, son No, son Perdimos la habilidad de procrear Entonces como es que nacieron los humanos Órale que interesante esta esto Wow que chido esta ese ¿Qué? Ah, no Ah, como que nada Orale, si, la verdad que Como les he dicho antes Teníamos que conocer la historia De todo esto, lo que escondía Darling in the Franks, ya lo estamos sabiendo y la verdad que Eso me gusta Los nines Orale También ellos son Oh, ellos son especiales, no? Wow, que chido Uy, si, ellos cuates Pero porque no se dan cuenta de la situación Los clasosuarios están ayudándolos Si, ataquen a los VILF, rápido Ah, no Híjole, ah Si, matan, maten a los VIRM Ah, nada más quedan 30 minutos Au Ah, sí, wow, que chido, no? Ah, va a ir el Dr. Frank Uh, están atacando a los VIRM Ah, los van a apoyar Van a apoyar a Zero Two Bueno, hagan algo Exactamente Wow, la verdad que esto se está poniendo muy interesante Uh, está bloqueado No, hagan algo Si, abran el paso de una vez Si, es que hay que hacer lo más pronto posible Aunque se queden sin su energía o algo así Si Wow, se volvió blanco Wow Wow Sí, nada más Ichigo que se lleve a... Obviamente a Zero Two, ¿no? ¡Wow! O sea, el color se le volvió blanco de una vez ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! No, princesa, ¿por qué te das por vencido? ¿Ah, yo era igual? ¿Ah, yo era igual? ¡Suscríbete! ¿Será que va a ser algo la princesa que es usuario? Ya no vivo para pelear ¡Pelea! ¡Wow! ¡Qué chido esa frase! ¡Qué chido! La verdad que chido Peleo para vivir ¡Ahí está ese! ¡Ah! Esos beams ¡Sí que! Su papá ya no está más ¡Oh! ¡Rápido! Es que esos cuates ¡Uh! ¡Rápido! ¡Tengan cuidado! ¡Hichigo! ¡Eso! ¡Denle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Hagan algo! ¡No! ¡No! ¡Siro tú! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡No! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Activó la puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Uh! ¡Wow! ¿Se lo va a llevar? ¡Órale! ¡Wow! ¡Se va a dejar pilotear por... ¡Órale! ¡Quién sabe! ¡Órale! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡Ya estamos llegando igual a una parte muy chida de Darling in the Franks! ¿Cuándo te volviste tan humano? ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Imagínense que llegara en la que llegara no a pie! ¡No iba a llegar nunca! ¡Ah! ¡Se destrozó! ¿No? ¡Uy! ¡Sí! ¡Wow! ¡Grand Krayle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se no manche! ¡Ya ya va a llegar donde está Hiro! ¡Vamos! ¡Hiro tú! ¡Wow! ¡La abrió! ¡Uy! ¡No manches! ¿Cómo? ¡Uy! ¡No! ¡Despierta, Hiro! ¡Bésalo, Hiro tú! ¡Algo! ¡Wow! ¡Órale! ¡Wow! ¡Tiene los cornos Hiro! ¡Wow! ¡Volvió a su forma original! ¡Ah! ¡Al unísono con otra! ¡Sí! ¡Wow! ¡No sé! ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Volvió a su forma original! ¡Ah! ¡Órale! ¡Wow! ¡Los ayudó la princesa de Clexo Usuario! ¡Sí! ¡Va a despertar y ir! ¡Giro! ¡Ah! 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 ¡Órale! ¡No! ¡No! ¡Esto está! ¡Está! ¡No sé! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Qué chido! ¡No! ¡Qué chido! ¡Ahí es como un sueño! ¡Tipo sueño! ¡No es sueño! ¡Pero! ¿Cómo lo explicaría? ¿Será que cuando Hiro despierte realmente va a haber la verdadera forma de... No sé de... Obviamente de Zero Two ¡Ah! ¡Órale! ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Esto sí que... Esto sí que es... ¡Es bonito! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el beso para después, ¿no? Ahorita deben de... ¡Oh! ¡Se detuvo! Emprenderemos el... Deciden si quieren pelear o aceptar su ruina ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Estrelicia! ¡Apat! ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué chido está! ¿No? ¡Estrelicia de esa forma! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Y dónde está Zero Two? ¡Órale! ¡Qué chido! ¡Ah! ¡La de una vez va a destrozar a todos! ¿En serio con ese...? ¡Wow! ¡Qué chido! ¡No! ¡Va a morir el Dr. Frank! ¡Mi Afat! ¡Afat! ¡Estrelicia Afat! ¡Ah! ¡No! ¡Dr. Frank! ¡Bárbaro! ¡Wow! ¡Qué increíble está Estrelicia! ¡Eh! ¡Uh! ¡Nos retiraremos! ¡No! ¡Ni más! ¡No lo dejes huir! ¡Y una vez! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Láncele otra vez ese poder! ¡Wow! ¡Wow! ¡Obviamente que se van a preparar! ¡Adiós, papá! ¡Por ti, mi amor! ¡Wow! ¡Qué chido capítulo de Darling in the Praxies! ¡No hubo ni siquiera ending ni opening! ¿No será que Zero Two murió? ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡Amigos! ¡Realmente! ¡Es! O sea, ¿es lo que creo que vimos? ¡No tengo palabras! ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¡No! Bueno, amigos, la verdad que me acabo de quedar sin palabras al ver esto O sea, ¿va a morir Zero Two? ¿Va a morir? O sea, así nada más, así porque quiere La verdad que muy extraño esto Y a la vez, no sé qué decir, amigos, al final La verdad que sí me dejó sacado de onda No lo puedo creer, no lo puedo creer Bueno, no sé No sé, no sé qué va a pasar Ni siquiera sé qué comentar ¿Qué puedo decir? El capítulo estuvo muy genial Nos, obviamente, ya sabemos todo sobre Darling in the Praxies Sabemos su historia, sabemos qué onda, qué pasó acá Pero este final, la verdad que sí me dejó todo raro No, no entiendo O sea, ¡ah! Después de un rato de felicidad Nos acaban de dar esta parte triste No sé cómo voy a estar el siguiente capítulo, amigos La verdad que sí, estoy muy emocionado por verlo Más que emocionado, estoy intrigado O sea, realmente Zero Two puede morir O sea, obviamente puede morir Pero, o sea, ¿va a morir ahorita ya tan pronto? La verdad que no me lo esperaba eso, amigos Pero bueno, esto solamente son suposiciones Espero que no que se me haga chicharrón la boca o lo que sea Espero que no sea verdad lo que acabo de decir Espero que no muera Zero Two La verdad que no, no La verdad que sería muy destrozado No sé, me destrozaría mucho el anime de Darling in the Praxies Pero bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy No olviden suscribirse a mi canal, compartir este video Darle manita arriba para que esta comunidad siga creciendo Y nos vemos hasta el próximo capítulo